Belén, Belén va, mi sentido ya no lo voy a parar Sin retraso voy a vivir Ya me acostumbré a la muerte de mi amor Desde el niño desapareció Empecé temprano a experimentar el recuerdo del amor Por mi madre que nunca encontré Cualquier otro amor volví a acabar Belén, ay qué gusto fue mirándote pa' mí Acercándome otra vez Mi alma y el jugo para disfrutar La ocasión de encuentro que salió ¡Vamos! Adaptarme, que yo nada más soy tuyo Es difícil para mí Haciendo pruebas me pongo cada vez No conozco adentro de este lugar Dentro de mí Por eso ya no puedo más Mujer, ya no voy a quererlo más Acéptame así como soy Por eso entendiendo estoy Que tú me quieres a tu lado Quedarme es imposible a mí No podría tomar cada oportunidad Tenía fuerte inseguridad dentro de mí Me puse a bailar Siguiendo a tocar Y de allí salió mi corazón Para ti Enseguida me acerqué a varias mujeres Yo me puse a analizar El cariño que me sale para ti Nunca lo voy a negar No, mi nena Por eso ya no puedo más Mujer, ya no voy a quererlo más Acéptame así como soy Por eso entendiendo estoy Que tú me quieres a tu lado Quedarme es imposible a mí Por eso ya no puedo más Mujer, ya no voy a quererlo más Acéptame así como soy Por eso entendiendo estoy Que tú me quieres a tu lado Quedarme es imposible a mí Para ustedes que me va a escuchar Parece fallida la razón Y viviendo yo voy a buscar La respuesta yo voy a atender De remedio no lo tengo Pensó a mi sentimiento Y perdiéndome seguro Ahora yo pienso en ti Para ustedes que me va a escuchar Parece fallida la razón Aquí y ahora Ahora y aquí En este momento caballero Esta es la vaina que yo quiero Nada Aquí y ahora Ahora y aquí ¿Sabiste que quedándome a tu lado? Mi chica linda Ya no, 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 no tengo fe Aquí y ahora Ahora y aquí No tengo que decirte no No sé por qué Baila entonces Y ya tú Y ya tú lo ves Aquí y ahora Ahora y aquí Aquí y ahora mujer Por tu suerte y la mía Mami Que no te saca la majo mía Aquí y ahora Aquí y ahora Oye, lo quédate Tenemos nosotros que aprovechar Aquí y ahora Vamos a coger El mismo instante que lo quiero Aquí y ahora Que bailando Comunica mi corazón Aquí y ahora Ahora y aquí Yo voy a acabar Aquí y ahora Ahora y aquí Aquí y ahora Aquí y ahora